Elige la calidad que te cuida y te premia. Elige Premier Value, la marca americana exclusiva de supermercados La Colonia. Y participa en el gran sorteo de 15 bonos de compras de 1.000 lempiras cada uno. Smart TVs. Participa y gana con tus compras de productos Premier Value desde 150 lempiras con tu tarjeta de ahorro La Colonia. Elige la calidad que te cuida y te premia. De la marca Premier Value, exclusiva de La Colonia. ¡Acá te queremos!